bueno pues este fíjense amigos de que pues tenemos dificultades para abrir el agujero y uno porque quedan más abajo pues obviamente pues como está húmedo ha estado lloviendo en estos últimos días este se está derrumbando ahí abajo y pues miren como va quedando todo miren ya se quedaron un poco más que todo pues tuvo que sacar otro poco el pato así es a carto vía así como no se vota todo y aquí en la esquina también si aquí hay un hoy va si para mi criterio si porque no se puede quedar enterrado al muchacho puede salir esa llave aquí salí mira aquí salí imagínate la caja van ahí como la una una, dos, de la tarde y no está mal esto van a hacer mal si cuando lo deja uno a esa hora ya vas a venir va a haber más agua y posiblemente Dios quiere que se va a derrumbar más ahí está falso si está falso si está bastante falso bueno miren como quedó este lado y pues ahí 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 si no está mal una nena y pues ya se deshació todo miren ya nació agua también ahí está el niño donde está el muerto aquí en la esquina ve si en la esquina si se deshacó vamos bueno eso sí va que no me vayas a llantar porque no si bueno bueno pues así como es que quedó todo ya está pues ya el agujero donde pues será sepultado y pues bueno solo falta que esperar ahora para llegar a cabo la última despedida porque bueno las cosas así son y bueno de dos metros quedó porque ya más para abajo pues ya no se puede seguir porque bueno hay agua sí eso sí es cierto y va a dormir de que vos si amaneciste o como ala y acuérdate que es en tu casa llame de mi tarde espera no te puedo decir porque ya es hora de la mañana la que sí va más que todo hoy pues voy a entrar en la casa ya me viene como a las 3 en la calle hay una calle hay una calle que está bueno va aproximadamente como como las 4 como las 4 está bueno bueno pues ya a pesar del agujero y todo eso pues ahí está pues nos van a tener una chamurita es uno para compartir acá con los muchachos ya está así con zapatos ya no se mire que sean zapatos yo me quité mis zapatos porque mala onda mira cómo se pone la caniba ... así ... así viene el cruz siempre te dit siempre se queda ahí ah hay que poner una vara así hay una cruz ¿Es de madera? así es como queda abajo también y bueno me quito de este lado porque si no pues me voy a ir con toy con toy barranco dijo uno y pues bueno ahí están los patojos ya lavándose a las manitas también porque bueno ha llegado si eso sí es cierto si eso sí es cierto y están ya descansando ya porque ya se nos hizo tarde también cuesta bastante imagínate ya son las 10 lo podríamos decir si un cuarto para las 10 y lo que lo que sí hay lo que sí hay ahorita un poco de hambre ya cae al hambre si eso sí y toda la tierra que se está 1 a la vez de un hipogama robot si eso es un gasto en esta vida dijo como había gasto se mete 1 bueno allá está el muchacho cortando cortando unas varas para ponerlo así en cruz porque bueno es no sé para qué sirve eso pero así estaba comentando el de que unas varas para poner una cruz y por qué le ponen en la cruz o sea la varas y ve para que no me caiga ya para que no entre un espíritu me imagino sabes que lo que siento me imagino y lo bueno está aquí pues hay ahí hay más que todo hay palo aquí para para hacer eso si eso sí es cierto y ya pasó el tiempo la manzana rosa ya ya pasó el tiempo ah la gampucha este es el que tiene un tutío sí, mi tío este es el que es tu tío que está ahí a ver sí, ya veo a ver tengo un hermanito ahí él tiene unos patados ¿es es el que? ajá pero es el que me da un muerdo pero también no hay una mujer de la cruz, de madera dijo uno, ay pues ya los patógenos van a tener algo para refrescar en la garganta dijo uno porque el sol pues ya ya se puso bastante fuerte también así va, eso tiene un secreto pero no, no van a, no van a, no tienen madera así ve, para hacer una de ellas ah despues, aquí solo con unos palitos así para ponerlos por hoy, se que te interesa aquí Este es el escuelo que van a hacer cuando lo llueve el día. Hacen un culo de palo. ¿Iban a ganar? No es culo madero. Ya, ya. Bueno. Todo su tiempo dejó uno. Y el tiempo pasa así de voladas muchachos. Pasa de voladas. De veras. Manece ya hoy martes. Martes va miércoles. Ah si hoy miércoles. Miércoles. El tiempo va así voladas mira. Si va voladas. Y uno siente que nada. Recuerda que anteriormente que cuesta. Pasadas las semanas. Costaba. Si costaba. Por ahí hay que disfrutar cada minuto de la vida. A lo máximo. Así es lo último. Donde para uno ahí. Lo llevamos y ahí lo traemos otra vez. Como venían de acá y no hay nada. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Tengas dinero. Tengas. 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 Y donde va a caer uno. Más que todo. Un reservorio de tierra. Chiquitillo. Imagina. Que si la familia te echan todo lo que tengas todavía. No te echan nada. Solo así te manda. si eso sí es cierto para que esté pero bueno así como es pues está perdido también si así más que todo en los cementerios de los pueblos pienso yo porque el cementerio de los puertos de niveles vamos uno tras otro nuestros otros pero bueno vamos a esperar a ver qué pasa dijo uno y pues bueno aquí vamos a estar escondiendo un poco